No, no, definitivamente estamos trabajando en eso, como ustedes lo saben, ahorita apenas estamos reactivando. La intención es, de nuestra parte, que es lo que siempre, lo que sabemos hacer es hacer negocios, invertir, generar empleos, seguiremos con esa dinámica. Y bueno, esto nos vino a cambiar, a transformar la forma de ver todos los, la forma de hacer los negocios. Pero yo quiero y estimo que en poco tiempo podamos recuperar, no lo que se ha perdido, llevamos casi más de 50 mil empleos perdidos al día de hoy, fue lo que dejó la pandemia, pero bueno, yo calculo que en poco tiempo y echándole muchas ganas y de la mano de todos ustedes que nos ayuden, podamos seguir avanzando y que el semáforo también nos vaya ayudando para ir bajando la pandemia. Como ustedes lo ven ahorita, solamente podemos tener el 30% de ocupación en cada negocio, eso también nos limita un poco en las ventas, pero bueno, esperemos con todo esto que estamos haciendo que podamos ir avanzando.